Bienvenidos a esta parte donde les estaré enseñando la canción Acadistante, un señor yo quiero construir, esta es la tonalidad de Fa Mayor, vamos a mirarla desde un punto de vista más dinámico, vamos a mirar como los acordes los podemos agrupar en esta parte, para no estar cambiando de una manera más brusca, sino que poder encontrar también una manera donde se compartan, donde encontremos acordes que compartan una o dos notas. Ahora entonces comenzamos en Fa Mayor, de esta manera, O sea, mira, aquí les de una manera muy despacio los acordes, voy a hacer pausas entre cada cambio para que visualicen bien de qué acorde se trata, y las notas que lo comprenden. Ahora entonces el acorde de Fa Mayor, Señor, yo quiero construir. Vamos a mirar aquí que lo que toquejo es el acorde de Fa Mayor, pero con algunas características propias del acorde, como omitir la tónica, vamos aquí a Fa Mayor y vamos a Re menor de esta manera, y pasamos a Fa Mayor y pasamos a Fa Mayor junto a Ti. Bueno, vamos a repetir esa progresada progresión de acordes, Jesús, Fa Mayor, es suprema adoración, vamos aquí a Do, está mi corazón, La menor, que te quiere, Adorando a Do Mayor. Ahora para que miremos eso es un poco más rápido, para que lo comprendamos, entonces dice así, Jesús, aquí, Jesús, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti. Señor, Jesús, me amanecer, está mi corazón, que te quiere, mamá. Bueno, ahora entonces vamos a la parte del coro Vamos a mirar que entonces está comprendido aquí el siguiente acorde Fa mayor nuevamente Acarizante de mi vida Do mayor Aparece el acorde de Fa sustenido menor que lo podemos hacer de esta manera Yo te amo, yo te amo Vamos a mirar el acorde de Si bemol Vamos a construirlo acá Si bemol es mayor Vamos a mirarlo Aquí de esta manera Lo tenemos aquí de esta manera, lo podemos hacer de esta manera Simplemente que no lo acordaba mucho de él Pero ya aquí de esta manera para el coro Vamos a mirar entonces el acorde de esta manera Acarizante de mi vida Siempre te amaré Acarizante de mi vida Siempre te amaré Y terminamos en Fa Señor Hay una subida que está en Sol Acarizante Sol De esta manera De mi vida Re Yo te agradeceré Re Y el Do y Re Te agradeceré Y vamos a Sol Acarizante de mi vida Re Siempre te asaltaré Vamos a atravesar Acarizante de mi vida Y al final Do Re Jesús Madre bendito nuestro Cristo Amén Al final Ag � Sek Agendo Tiro Toda 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 Toda